Energía L Un año más, Tandem Madrid y la editorial Edelsa organizan una noche L diferente. Es diferente por una razón sencilla. Es que dentro de todas las jornadas que se organizan a lo largo del año, en realidad Energía L es la única que recoge al profesor como ser humano y le ofrece un espacio de reflexión personal y emocional. La psicología transcultural explica cómo nos influye la cultura en la forma en que aprendemos un lenguaje, cómo nos influyen esas interrelaciones culturales, el profesor, el alumno de diferentes culturas y cómo podemos encontrar ahí una oportunidad para hacer nuestro aprendizaje de la lengua mucho mejor. Este año mi taller en Energía L se llama ¿Qué llevas en la maleta? Todos iniciamos el proceso de aprendizaje de una lengua con un bagaje de creencias, suposiciones o de sugestiones sobre nosotros mismos, nuestra capacidad de aprendizaje, la lengua a aprender. Estas creencias pueden ser de origen cultural, personal, pueden provenir de nuestra biografía de aprendizaje. Lo que nosotros vamos a hacer en el taller es revisar la maleta. Vamos a revisar, a hacernos conscientes de todas estas creencias, suposiciones, sugestiones para intentar convertirlas en creencias positivas que nos ayuden a llegar a un aprendizaje mucho más pleno y, por supuesto, más efectivo. Con este taller queríamos que los profesores hicieran una reflexión sobre lo que es importante para ellos a la hora de dar clase y comparar lo que ellos valoran con lo que lo valoran los alumnos. Bueno, para ello hemos traído una evaluación que hacen los alumnos para que lo comparen y luego hemos querido presentarles una propuesta quizás diferente de cómo dar la clase siguiendo las pautas que maten a los alumnos. Nuestra actividad este año en Energía L está basada en una escena de misterio en la que todos son sospechosos de asesinato y el objetivo es resolver el crimen. Se trata de una actividad cooperativa donde se requiere la participación de todos los asistentes con el fin de lograr resolver el misterio. Este año voy a impartir en Energía L un taller sobre colocaciones léxicas. En el taller vamos a acercarnos brevemente a la noción y voy a presentar una serie de actividades que voy a hacer con los profesores para que veamos si ellos los pueden llevar a clase. La noción de colocación léxica yo creo que es básica en la enseñanza de español para que los estudiantes consigan acercarse a hablar como un nativo. La noción de colocación léxica yo creo que es básica en la enseñanza de los alumnos. La noción de colocación léxica yo creo que es básica en la enseñanza de los alumnos.